¿Puedo anotar el equipo? Sí, es así, esos números son tal cual, fríos. Obviamente, soy sincero, me ocupa más el accionar del equipo, el manifestarnos como le gusta a la gente, en eso estamos ocupados para hacerlo. Sabemos que el gol tarde que temprano nos tenía que acompañar, que bueno que ya se dio y logramos también sacar el cero atrás y sumar los primeros tres puntos. ¿Por qué te gustó el accionar del equipo hoy? Yo creo que el primer tiempo lo trabajamos, un partido rocoso, cerradón, el rival también cuenta, venían también de haber perdido, obviamente, venían precavidos, bien parados atrás y de a poco los fuimos solventando ese problema. Yo creo que en el segundo tiempo caía el gol, el equipo libera bastante tensión y creo que por ahí provocamos más llegadas donde podíamos haber hecho otro gol. No fue así y lo rescatable es como siempre el apoyo de la gente para haber conseguido este primer triunfo. ¿Qué pasa con Ayrton en el tema del funcionamiento? ¿Es la posición? Porque la entrega la tiene, la disposición la está mostrando, pero ¿a qué hacer de verdad este tema de que no termine de cuajar algo? Yo creo Ayrton lo va a convertir todo en aplausos, hay que esperar, creo que hizo un partido interesante, si nos vamos a jugar por jugada, obviamente le falta coronarla, yo creo que todo esto con un gol, con una buena definición, con una buena asistencia, va a convertir todo en aplausos. Tenemos la confianza en que Ayrton le va a dar vuelta a esto. Acá en Enrique Barrondes somos 12, ¿cómo viste ya con la incorporación de Javier Correa su desempeño al lado de Julio Porsche y el 19 completado? Sí, ahora jugamos con dos nueves, tratamos de ir adelante, tratamos de que nuestro generador de fútbol sea Diego, que se incorpore también, abrir bien las bandas con Ayrton y con Brian, creo que de a poco el funcionamiento va siendo mejor, hoy tuvimos muy ordenados los 90 minutos, que de entrada eso te da para poder ir a buscar la diferencia, sacar el cero atrás también es importante para hacer diferencia, y ahora el equipo se comportó a la altura, te repito, no es nada fácil jugar contra Morelia, es un equipo que tiene muy clara la idea de su entrenador, ya tiene tiempo ahí y bueno, te repito, eso tiene doble merecimiento haber ganado este partido. Chau, el cero que mencionas no nada más en el bandol, sino también en los tiros a gol, cero, tiros a gol te hicieron, eso habla bien de la saga, del entrenamiento, que uno creyera que Doria y Ayrton tienen años jugando juntos, pero la realidad pues es otra. Sí, la verdad es que sí, lo hemos hablado desde antes, desde que ellos se hicieron responsables de la defensa central de nuestro equipo, creo que han mostrado un gran crecimiento, y desde que llegaron se adaptaron y entendieron bien el ritmo del fútbol mexicano, que no es nada fácil, y bueno, qué bueno que ellos dos se han fortalecido, y los que están a su lado también son importantes, Abella y Angulo cuando le toca, Arteaga hoy que entró muy bien, creo que atrás estamos siendo cada vez más sólidos, liderados obviamente también por Yona. Ya probó dos esquemas en la delantera, con Lobos jugando con un punta y dos abiertos, hoy con dos nueves, ¿cuál le ha gustado más? Digo que hay también que ver el rival, yo creo que las dos propuestas pueden ser, si las desarrollas bien pueden darte resultado, yo creo que hoy meter a los dos nueves para siempre dejar mano a mano a los delanteros, en este caso Julio y Javier, creo que nos rindió fruto, también desahogamos también a Julio, que tengo una pareja ahí cerca, para poder hacer daño, creo que las dos son muy válidas, era importante que Javier ya se integrara, porque eso nos da más variantes que las que teníamos en la jornada 1. ¿Qué tanto le falta tu equipo para encontrar el nivel 2? Yo creo que hay que ir acercándonos lo más pronto posible, eso sería lo ideal, como comentas, ojalá todo fuera como la adaptación que tuvieron Martín y Mateos, pero la última zona, la definición, es lo más complicado del fútbol, yo creo que estamos con cuatro gentes ahí que se están empezando a conocer, que están empezando a generar fútbol, y era muy importante el resultado de hoy para que ellos crecieran en confianza, que creyeran en ellos mismos, que creyeran en la propuesta, y creo que en eso vamos ganándole. Última parte. Fernando Camacho, con el doctor de Javier Pudente Líneas. ¿Qué tan importante es Julio Furch en un equipo en el que se fue Cabeza y Pérez Rodríguez, que se van adaptando en la primera temporada, y hoy termina con la falta de gol, y hace que el equipo se adapte mejor? ¿Qué tan importante es un jugador así? Yo creo que en todos los equipos siempre es importante el definidor, nosotros contamos con Julio, un excelente delantero, que es muy productivo, que trabaja para el equipo, que tiene mucho sacrificio, y bueno, qué bueno que contamos con él, y hoy demuestra otra vez de su capacidad, y definiendo una jugada importante para dar tres puntos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.